La verdad que es imposible no sentir náuseas del rol de la mediática mundial, de esta mediática hegemónica que no hace más que tratar de que odiemos al oprimido y amemos al opresor, ¿no es cierto? Como decía Malcolm X. Lo que está sucediendo en Venezuela con el tema de las próximas elecciones que se van a celebrar este 28 de julio, es defender a Corina Machado parte de esa oposición rancia, fascista, y ustedes sigan la palabra por cuestiones de censura, que ha pedido invasiones militares a su propio país, que ha pedido sanciones a su propio país, que en el 2014, siendo diputada nacional por Venezuela, representó como embajadora adjunta o alterna de Panamá, representó a Panamá justamente en la OEA, lo que básicamente estuvo pidiendo son más invasiones y sanciones para su propio país. Machado es una mujer que está inhabilitada por la justicia para presentarse en elecciones, para ocupar cargos públicos, esto justamente por haber traicionado a su patria, ¿no es cierto? Por haber violado la constitución nacional. Venezuela, como cualquier otro país donde existe Estado de Derecho, hay que justamente obedecer las leyes y respetar las leyes. Este tipo de gente de la oligarquía venezolana piensa que está por fuera de las leyes, y eso es lo que está pasando, ella se muestra como una víctima hacia el exterior, la gente que no la conoce piensa que es una víctima de una feroz dictadura en Venezuela, una dictadura, una supuesta dictadura donde alguien como Juan Guaidó, por cierto apoyado por esta señora Corina Machado, se autoproclamó presidente en una plaza pública. Se preguntaron alguna vez qué haría el gobierno de Estados Unidos o la justicia de Estados Unidos con alguien que en ese país se autoproclame presidente mínimo cadena perpetua para la traición a la patria. Corina Machado, la realidad es que la oposición venezolana le ha dado la espalda, eso es una realidad. De hecho, en las próximas elecciones hay 13 candidatos que se presentan, uno de ellos es Nicolás Maduro, y el resto, los 12 restantes, son todos opositores. De hecho, uno de los opositores que se presenta es Manuel Rosales. Manuel Rosales, que dicho sea de paso, es gobernador del estado Zulia, donde está la ciudad de Maracaibo, una de las ciudades más importantes de Venezuela, es opositor y ya se presentó en elecciones contra Chávez en las elecciones presidenciales del 2006. O sea, hay una democracia plena, de hecho el sistema electoral venezolano está considerado como uno de los más seguros del mundo, es más, como el más seguro del mundo, según el propio centro norteamericano Jimmy Carter. Es un sistema electoral ya auditado, un sistema electoral mixto, donde no solo existe una maquinita donde uno vota al candidato que elige, sino que esa maquinita te tiene que dar el papel del candidato que elegiste y también hay que meter ese papel en la urna, o sea que es un sistema mixto. Es muchísimo más seguro que cualquier otro del mundo, de hecho hay sistemas de captahuellas, no se puede votar de ninguna manera dos veces. Está todo auditado y de hecho la oposición puede pedir un recuento de votos luego de las elecciones, o sea, ¿cómo va a ser un sistema fraudulento si la propia Corina Machado se quiere presentar a elecciones a través de este sistema? ¿Se entiende? Lo que quiere hacer ella es un show mediático para tratar de pedir más sanciones en contra de Venezuela y tratar de sacar a lo que ella llama un gobierno dictatorial. Que bueno, habría que redefinir, ¿no es cierto?, el término de dictadura, porque si realmente en Venezuela hay una dictadura, sinceramente, yo les digo, lo que yo veo en algunas cuestiones es mucho libertinaje, porque para que alguien se autoproclame presidente de una plaza pública y camine normalmente por las calles, como fue Guaidó, para que alguien como Corina Machado camine normalmente por las calles y ha pedido invasión militar a su propio país y pide sanciones a su propio país, evidentemente una dictadura no es. Hay mucho libertinaje en ese sentido. Recordemos también que ella presentó una candidata, una candidata a estas elecciones que ni siquiera está registrada en partidos políticos, porque Corina Machado tiene una agrupación política llamada 20 Venezuela que no está registrada como partido político, ni siquiera puede participar a través de su agrupación política. Tiene que pedirle permiso a otros partidos políticos, los cuales le dieron la espalda todos a esta señora. Y su candidata tampoco, por lo tanto, tampoco puede presentarse a través de este ítem que figura también en la Constitución que se llama por iniciativa propia. No lo puede hacer. Así que como vemos, Venezuela continúa de elecciones, el chavismo ya hace 25 años que está al mando del Poder Ejecutivo, no de todos los estados venezolanos, porque hay opositores en distintos municipios, hay gobernadores, opositores también, etc. Así que bueno, básicamente quiero expresar mi indignación a todos estos medios hegemónicos controlados en un 90% a nivel mundial por las mismas élites occidentales. Y ya creo que la gente es hora de que diga basta a la falsa información. Basta a la desinformación. Suscribite a Nuestra América en TikTok, Telegram y Twitter. Nos vemos.